Muy buenas chicos y bienvenidos a un episodio más de ARK Y bueno chicos, pues como podéis apreciar, ha cambiado el fondo de mi habitación Y es básicamente porque ya estoy en mi casa nueva Y bueno, pues es tardísimo, o sea, he terminado muy tarde de montar todo esto, la verdad O sea, fijaros, son las casi 5 de la madrugada O sea, son las 4.45 de, bueno, evidentemente estamos a jueves Y bueno, pues chicos, este vídeo lo vais a ver hoy mismo Lo que pasa, bueno, pues que me voy mañana a Madrid Creo que lo dije en el vlog de ayer, ¿vale? Que me voy de viaje a Madrid, solo es un día, o sea, volveré el viernes Pero bueno, pues voy a estar ocupadillo, así que bueno, pues he dicho Voy a grabar ARK porque es que no puedo dejaros sin ARK tantos días, la verdad Y sin un Tildown, que también lo tengo que grabar, la verdad Pero bueno, eso creo que lo voy a hacer ya para el viernes, seguramente Porque es que no me da tiempo Eso sí, a partir de ahora volverá otra vez todos los días ARK y un Tildown A muerte, vamos a terminar la serie de un Tildown Vamos a continuar con ARK, con GTA evidentemente también Y bueno, pues como digo, a partir de ya, yo creo, del lunes ya vuelve todo a la normalidad Y con más cosas que ya haré un vlog explicando y demás Así que bueno, dicho esto chicos, pues hoy, pues estaba por aquí, viniendo Hacia la montaña, básicamente pues porque he estado un poquito farmeando y demás Y bueno, pues como veis aquí tenemos nuestra querida base montañil Y bueno, pues la verdad es que estoy viniendo a buscar un poco de metal Que bueno, he dejado aquí fundiendo algo, pero bueno Lo he apagado antes porque digo, no sea que se me gaste todo el Spark Powder Pero bueno, resulta que tengo nueve, o sea que da igual, me va a faltar más Así que bueno, vamos a bajar Y lo que me interesaría la verdad es buscar un pajarito importante Un Argentavis, la verdad es que me vendría bien Y bueno, también deciros que el metal que estoy farmeando estos días Es porque ya hemos empezado con el cerramiento de nuestra zona ¿Qué coño es eso? ¡Hostia, un alfa! ¡Chaval! A ver, a ver, a ver, mira que venía por un pájaro ¡Uf, tía! ¡Qué bonitos son, tío! ¡Qué bonitos son! Pero, un alfa yo solo... ¡Ay! ¡Qué chungo, tío! No sé si tirarle o no, ¿eh? Yo que venía por un pájaro, a ver, vamos a ver antes los pájaros qué niveles son También, a ver, ya de paso ¡Hostia, 104, chaval! ¡Míralo! Es que... ¡Ay, de verdad! Es que tengo la suerte, pero vamos, de mi lado O sea, vengo en busca de un pájaro guapo No, si se los va a cargar el cabrón ¡Míralo! Bueno, un 40 me da igual ¡Pua! Y ese pobrecito que está ahí sufriendo Bueno, que estaba sufriendo Dios, es que se lo ha zampado, tío Bueno, voy a ir a por el alfa, o sea, no me lo voy a pensar O sea, hoy, mirad, venía con la intención de buscar un Argentavis Porque necesito un pajarito bueno, bueno para cargar Porque es que últimamente me está costando un poco farmear y demás Bueno, básicamente porque intento llevarme mucho Y pues tengo que hacer muchos viajes Y quiero un pájaro para subirle solamente lo que es peso a muerte Porque, como he dicho, estamos empezando ya con el cerramiento Con las puertas Vegemod Y bueno, pues ahora luego os lo enseñaré Siempre y cuando no muera, evidentemente A ver, vamos a ver qué llevo Llevo arco, llevo ballesta Flechas, flechas justitas Balas Uf, 100 balas Bueno, pues puede ser, puede ser que me sirvieran Creo que aquí se habían quedado unas flechas el otro día Vale, perfecto, genial Genial, 100 flechitas más Vale Pues, nada Vamos a intentarlo O sea Me voy a jugar a Puticornio Que es mi pájaro estrella de ataque O sea, fijaros 9000 de vida 1300 de ataque Me lo voy a jugar, eh O sea Un alfa yo solo Es complicado, eh Y más un res O sea, vale Un raptor y eso Me da igual Incluso un carno Pero un alfa Venga, va A por todas Vamos Toma Toma Así, un viaje Así, con alegría Una pasadita y con alegría Venga, sin pensárnoslo Y sin intentar buguearlo Vamos a intentar buguearlo Que es lo suyo Y que no se vaya a comer Ven aquí No te vayas a comer, desgraciado Eso, eso Sígueme, sígueme Mira, mira, mira Qué rico bocadito de Puticornio Que te puedes echar aquí a la boca Y no quieres Míralo Si se va Ven aquí Que no te vayas Mírale O sea, qué clase de rex alfa eres Cobarde Que huyes de mí Mira, mira, mira Cómo huye de mí Mira, mira, mira Que se escapa ¿En serio te está? No, no, no Que era broma 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 Como me he intentado llevar a su terreno Para pegarme ahí Todo el giro ahí Por la espalda Ahí todo sucio Ahí Toma, toma, toma Toma, toma Venga, tonto Oye, pues escúchame Que igual Os imagináis que me lo cargo Solo a pájaro Sería la hostia Pero no sé Estoy controlando así un poquito La vida de mi pájaro Y ya le ha pegado Algún bocadito alegre Vale, y la stamina Con cariñito Con cariñito Venga Venga, rexi Venga, rexi Bonito Oye, pero le he endiñado Bien, eh Mío, mío Que está sangrando y todo Oh, 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 oh Que no lo podemos cargar a pájaro, eh Cuidado que no lo podemos cargar a pájaro Hay que intentar Que no coma Que no coma Muy importante Que no coma ese argentavis, coño Deja ese argentavis en par Que no te ha hecho nada Ya, ya, ya lo mato yo Uy, los 64 Quiero dar al argentavis Vale Eh, eh, eh Rex Me cago en tu puta madre No vayas a comer Que si comes te curas Y no quiero que te cures Hostia, ya me ha pegado Otro bocadito hermoso, eh Eh, eh, eh Uh, uh, uh Chaval Que me está pegando Unos bocaditos hermosos Últimamente, eh Vale, vale, vale Ven aquí Ven aquí Hostia, me queda media estamina, eh No, 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 no Vale Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una pequeña pausa Voy a ver si paro aquí Con un par de cojones A ver qué hace Si paro aquí Hola Hostia, hostia, hostia Que viene, que viene Súbete Joder Que venía encarnizado por mí Vale, vale, vale Creo que lo he bugueado Creo que lo he bugueado Creo que lo puedo dejar aquí A ver Pajarito 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 Aquí Vale, ahí quietecito, eh Ahí quietecito ¿Dónde está el Rex? ¿Dónde coño está? Vale Oh Perfecto Oh my nigga Te tengo Te tengo donde te quería Campeón Ahí, ahí Sonriéndome, eh ¿Dónde estás? Coño, ¿dónde estabas? ¿Te he perdido? ¿Dónde está? Ah, ahí está Ahí está Hola Perfecto Te has quedado perfecto, macho Te has quedado perfecto A ver, vamos a empezar Un poquito así Con alegría Unas pasaditas de Franco Alegres Ahí, en el ojito Venga Toma Bueno, cerca Cerca, cerca He fallado, he fallado Esa le he fallado Venga, tonto Toma Ahí, así Con alegría Venga, Rex Toma otra Así Con más alegría Venga Vamos a darle ¡Vamos! Tío, me voy a dejar Todas las balas Yo creo que voy a gastar Antes un poquito De flechas Vamos a gastar Unas cuantas flechas A ver Toma, bonito Ahí está Uy, como pilla Flechitas Uy, que tonto Mírale Como se pone Tonto Espero que le esté dando A ver No sé Me imagino que sí A ver Vamos a cargar Un poquito más Así Sí, sí Sí que le estoy dando Vale Venga Vamos Vamos, Rex Tú tienes que tener Un montón de cosas dentro Eso espero Espero que tengas Algo decente Porque, macho De verdad, eh Últimamente Me llevo cargando Un montón de Rex Y Bueno, de Rex no De raptores Y cosas de esas Y es que no me dan Nada algunos O sea, yo es que Es flipante, tío O sea, te dan Broza O no te dan Nada, tío A ver, vamos a echarte Un vistacillo Cómo vas ensangrentado A ver ¡Dios! Si parece un puto coladero Flipa Y de sangre Así, así vas, eh Vale, vamos a bajar Un poquito la mirita A ver, ahí Toma, otro crítico Ahí en la cabecita Mira, mira, mira Qué mono De verdad Cómo le gusta Pillar flechitas Madre mía Vale Otra flechita Otra flechita Otra flechita Yo realmente No lo quiero matar Del todo a flechazos Ni nada Porque ya que tengo La oportunidad De subir A mi Hostia, a ver Cómo estás Pero si estás Igual, macho En serio, eh Estas últimas ¿Dónde te las he dado? Ah, ahí en la nariz Las tienes, creo O eso parece Parece que sí Parece que las tiene Ahí en la nariz La verdad es que, bueno Estas últimas Como he dicho Ya que tengo La oportunidad De pillar un rex Pues, eh Bueno, de pillar De matar Pues la verdad es que Me gustaría hacerlo Con el pájaro Porque así Le subo un poquito El nivel A puticornio Que me va a venir Genial A mi pájaro De combate Ahí mortífero Encima ha dejado De llover Magnífico O sea Hace el día Perfecto Para matar alpas Venga Bonico En serio Macho ¿Cuántas flechas Te tengo que tirar? Ay Bueno Otra más Venga Bueno Le empiezo a ver Ya bastante sangre, eh A ver, a ver, a ver La verdad es que Una de dos O con el pájaro Le metí unos buenos hachazos O O O O Estás a punto de caramelito, eh Vale Pues vamos a pillar al pajarito Vamos Puticornio Yo creo que Voy a intentar rematarlo a pájaro Hostia Es que el pájaro, tío Lo tengo Lo tengo chungo, eh Lo tengo chungo, chungo Al pajarito A ver Vamos a hacerte una Una visita así Aérea Hola Eh 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 Se mira pero no se come Se mira pero no se come A ver No se No estás mal Ven aquí Ven aquí No, no, no A la boca no voy Ven aquí Míralo Ay Ay, ay Espalda, espalda Dame la espalda No, 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 no No, no ¿Por qué coño se bugea debajo de sus piernas, tío? Yo es que alucino, macho Uf 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 A ver cómo estás de ensangrentado A ver cómo estás de ensangrentado Buah, buah, buah Aún te falta, eh Pensé que estabas No, no, no Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que Puticornio te lo va a explicar aquí a granel Uf, 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 uf Una bugueada así de estas chungas Y me puede costar el pájaro, eh Y, y, hostia Perdé a Puticornio Me dolería en el alma, tío O sea, Puticornio Mi pájaro Mi segundo pájaro estrella Porque el príncipe ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Chaval, de verdad Qué mal se pasa, tío Cuando te quedas ahí Mie, mie, cómo me lo ha dejado el pobre, tío Me lo ha dejado ensangrentado, perdido Que no comas Argentavis La madre que te parió Que no te lo comas Vale, bueno, bueno Cómatelo, cómatelo Que así te distraigo un poco Que sí Mie, 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 mie Cómo huye Ahora sí que está tocado, eh Ahora sí que está bastante tocadito, eh Mirad, le, que está huyendo de mí Oh, no, no, no No, no, no Que me lo mata, que me lo mata Que me lo mata, tío Que me lo mata Oh, no, no, no Chaval Me lo ha dejado temblando, tío Pero lo que es temblando Temblando de temblando, eh Hostia Te juro que he visto a mi puticornio morir, eh Venga Con un par de cojones Me la juego Chaval Mi puticornio, tío No Dios, es que está Está crítico, eh Está crítico Mi pájaro Necesito Eh, eh, eh Encima me ha pegado un bocado el cabrón Uh, chaval Está, está, está Está a punto de caramelito, eh Pero es que un bocado Vale Así Así, pasaditas Vamos a pegarle pasaditas Hostia, chaval Hostia, chaval Como me ha dejado el pájaro, tío Me lo ha dejado temblando el desgraciado Ahí Así, así, así Con alegría Con alegría Uh, 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 uh E incluso estoy Sopesando la idea de De ir y cazar algo, eh Mira, mira Este argentavis Vamos a jugárnosla Y darle al argentavis Caña Caña al argentavis Ahora para que me mate un argentavis Ya sería la hostia Ya sería la hostia Ven aquí Ven aquí Ay, ay, ay Vale 104, no Porque Me he cargado un argentavis 104, tío No lo puedo creer Vale, vale Tenemos ahí al rex Tenemos ahí al rex Vamos a hacer aquí una parada en boxes Pájaro Cúrate Pero vamos Como si no hubiera un mañana, macho Por favor, cúrate, cúrate Come, come eso ahí Come, come, come Come a granel Vamos, ahí Cómete ese primer rico Ahí, vamos, vamos Todos los filetitos Ahí, ahí, ahí Dios, 2000 de vida, tío El pájaro Ay, Dios Me lo está dejando Fino, fino, eh O sea Me lo quiere picar Fino al pájaro El maldito rex este A ver, vamos a A dropear todo esto Puticornio, tío Como estoy Abusando de ti, eh Mira, pobrecito, tío Lo tengo Lo tengo hecho polvo, eh Vale, el rex sigue bugueado Perfecto Eso es Buenísimo, eh Eso es buenísimo Tener al rex bugueado ahí Eso significa que no está comiendo Vamos a echarle un vistazo A ver Hijo puta Pero si se está curando La madre que lo parió La madre que te parió Maldito rex Si te estás curando Desgraciado A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hostia Este rex me va a llevar Más de lo que esperaba, eh No No, rex No A ver, a ver, a ver A ver ¿Me está siguiendo? Vale, no, no me sigue No me sigue Vamos a buscar algo Porque en serio, chicos Necesito darle de comer al pájaro Pero vamos Como si no hubiera un mañana, eh O sea Mi pájaro está En un estado Ultra mega crítico A más no poder Me la juego con el estego Aunque me va a parecer Unos coletazos más hermosos Pero bueno No la jugamos Ahí, ahí, ahí Vale, 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 vale ¿Cuánto me ha dado la carne? 34 Vale, bien Vamos a darle la carne Pero vamos Como si no hubiera un mañana Ahí, ahí Cúrate, cúrate Pajarito Cúrate O sea Para recuperar un Mi pájaro A su estado natural O sea, bueno O sea, para ponerlo sano La cantidad de carne Que le tengo que dar, chaval Increíble A ver Vamos a ver Si encuentro otro Bicho por aquí Que, claro No me haga mucha pupa Porque si no Estamos en las mismas Maldito res de mierda Ven aquí ¿Eh? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Que era broma Que era broma Tonto Somos amigos Joder, macho En serio, ¿eh? El res este Es que Es que Le dejas un poquito Se crece Se viene arriba Y Enseguida ya Todas las confianzas, ¿eh? Es que me la estoy jugando demasiado, tío Me la estoy jugando mucho, mucho, muchísimo, ¿eh? Creo que le había pegado un par de tiros Pero es que quiero curar al pájaro Es que si no No me puedo acercar a él O sea Hemos cambiado el rumbo del capítulo En un momento Y ahora es operación Salvar al pájaro Pobrecito Mi puticornio Tía, se me mueve puticornio Y Y Y te juro que voy A muerte A por el res Uf, uf, uf Vamos, vamos Vamos, mamut Vamos Ahí, ahí Dame carne rica Vale, vale Eh, ADN mamut también Vale, perfecto Bueno, ya sabéis que en este server Nos han puesto el mod De clonar dinosaurios y eso Que la verdad es que es la caña Y bueno, pues Eh Dentro de muy poquito Empezaré a clonar así un montón de dinosaurios Y eso Que tengo un montonazo O sea De ADN De mamut También tengo de De gato De murciélago también Y lo que estoy buscando, chicos Es Una araña Sí, sí Una araña Porque Eh Aquí en el mod Aquí como podéis ver Salen Eh Que yo la verdad es que nunca los he visto O sea Igual es mentira y no existen Pero aquí salen Huevos de araña O sea Yo no he visto en ninguna cueva Huevos de araña La verdad es que tampoco es que me haya metido en muchas Pero en las pocas que he entrado No me suena haber visto Huevos de araña De titanoboas Hijo de puta Está comiendo Mírale ¿Qué está comiendo? Un bicho bola ¿Se ha cargado el bicho bola? ¿Qué dices? Bueno, no sé si se lo ha cargado o no Pero tiene pinta de que ahora viene por mí Deja de comer Desgraciado Que te estás curando Tú sí que te puedes curar Y mi pájaro no, ¿no? Uf, 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 uf Mi pobre Argentavis, tío Ven aquí Ven aquí Que sé que me quieres comer Bueno, a ver Vamos a intentar matar otro Argentavis Sin... Sin que venga El maldito Rex A ver Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Con alegría, con alegría Que este es nivel bajito Porque ya está ensangrentado Perdido ¿Dónde está, tío? Aquí, aquí, aquí ¡Eh! ¡Que vienen dos! ¿Qué pasa? Te has traído a tu putita Para que me mate, ¿no? Pues toma Ahí está Los dos Vale, vale Que le ha subido Le ha subido la vida A mi pájaro A puticornio Vale, perfecto Pues, sinceramente Yo creo que le voy a subir un poquito La velocidad de movimiento O el daño Bueno Vamos a subir un puntito el daño Que yo la verdad es que Con el daño Sinceramente creo que Le va a venir bien ahora De cara al Rex ¿Vale? Luego ya cuando suba el nivel Pues, eh Si mato al Rex Imagino con el pájaro Va a subir Yo por lo menos creo que un nivel Por lo menos subirá Porque ya el pájaro Lo tengo en 259 O sea, es un señor pájaro Y lo tengo al pobrecito Sufriendo O agonizando prácticamente ¿Sabes? Y bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Come, come, prime Ahí a granel Come, prime a granel En serio, eh Maldita la hora en la que dije Que me iba a meter con el Rex, eh O sea, es que si lo llego a saber Juro que no lo hago, eh A ver Vale Parece, parece, parece Que te he dado algo así En plan, bueno Lo malo que es el desgraciado ¿Dónde está ahora? Hostia, macho ¿Dónde vas? Mírale Qué gracioso, eh Cómo me espera ahí Detrás de la piedra En plan No me ves, tonto No me ves Estoy escondido Capullo estás escondido Toma Rex Ven aquí Sé un hombre Y ven aquí detrás de mí Ven aquí a ras del suelo Mira Vale, vale, vale Sé entretenido con el bicho bola Sé entretenido con el bicho bola Momento Momento de ataque Momento de ataque Pero, tío Se ha cargado el bicho bola, tío O sea, el Rex se carga los bicho bola enseguida, eh Sí, sí, sí Se lo ha cargado Flipante, tío Bueno, flipante no A ver, es normal, ¿no? Pero que yo no he conseguido matar a ningún bicho bola, tío O sea Alucinante, tío Hombre, está claro Es un Rex alfa, ¿vale? Nivel 64 Que se está cargando todo lo que está pillando por el camino ahora Y se va a curar el desgraciado Mientras que mi pobre paja ¡Uuuh! Se ha bugueado 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 ¡Ja, ja! Pringao A ver Eso quiere decir que si yo paro aquí no me va a pasar nada No me fío mucho, ¿eh? Le veo, le veo encarnizado, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Puticotor! 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 Quieto ahí Chaval ¿Dónde está? Vale, vale, vale Le tengo ahí ¡Toma! 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 Y toma otra Y toma otra Vamos a verlo debajo del mapa A ver si se puede Así, dándole a la K Se puede ver Dónde tiene más o menos la cabeza El desgraciado A ver Se le ve la cola No, no, no llego No llego a verle más Se le ve que está ahí debajo Metido bajo el mapa O sea, es que es flipante, tío Vale, toma una flechita ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo le gustan las flechitas al Rexy! ¡Ay, qué tonto! Se está poniendo Para que me caiga, ¿sabes? Para que me caiga yo Toma Vaya, sí, alegre Hay que variar un poquito Venga, unos repasitos ahí Y toma ¿Eh? ¿Por qué no dispara? ¿Qué pasa? ¡Ustia! El mega lagazo O sea, ha disparado El tiro fantasma Ha sido Porque vamos Yo ni me he enterado del disparo Vamos a comer un poquito Que a ver si nos vamos a desmayar Y ya lo que me faltaba Vale Maldito Rex Desgraciado, tío Joder, macho Me puedo morir de asco aquí Disparando Gastando balas Te juro, ¿eh? Vale, vale A ver, ¿cómo vas? Es que Es que me gustaría verte, tío Te veo la cola Bastante ensangrentada Te veo en plan De que estás A puntito de caramelo, ¿eh? A ver Te vamos a meter Unos flechacitos más Y alegres Venga Y como le gusta El Rex Pillar flechitas Mira, mira, mira Ahí Pimpa En la colita A ver En la puntita De la colita Vale Ahí, perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Yo creo que ya estará A punto De palmar, ¿eh? A ver Vamos a contar hasta cuatro Una Dos Tres Cuatro Vale Y no muere el cabrón Pero Tiene pinta De que está bastante Tocadito, ¿eh? Se puede apreciar Bastante sangre En él, ¿eh? Lo malo Que mi pájaro, tío Está el pobrecito Bajo mínimos, ¿eh? Está recuperando Algo de vida Pero muy Muy lentamente Y buguearme Debajo de él Equivaldría A mi muerte, ¿eh? Vale Lo voy a desbuguear Porque quiero verle Quiero verle Quiero verle bien Hola, tonto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uy, 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 uy ¿Cómo sube? ¿Cómo sube el cabrón? Pero si me ha metido un bocado Y me ha quitado Todo el trocito ese Que estaba recuperando de vida ¿Será desgraciado? Viene por mí a muerte, ¿eh? Se ha encabronado conmigo Claro, claro No, no, no Sube para arriba, pajarito Chaval En serio, chicos Que me estoy jugando El pájaro En este capítulo, ¿eh? O sea Me estoy jugando El pájaro A lo temerario, ¿eh? A lo loco En plan de Toma por saco Vamos Venga, vamos a comer un mamut Vamos a comer un rico mamut Que nos va a alimentar Y nos va a dar aquí Proteína Y de todo Ahí está Ahí está Y un pulminoscorpios también Que nos ha dado Chitín solamente Vamos a darle carne a granel Pobre pájaro, tío Está pidiendo Perdón, ¿sabes? Vale, ahí Pilla, pilla, pilla Pilla carne Pilla carne Pilla carne Porque para regenerarle Los 9000 de vida Imposible Si tuviera por lo menos La cruz entera O sea, bueno La cruz entera No, que me faltara Solo la parte de arriba Iría muerte a por él ya Porque yo creo que ya está Casi, casi, casi Casi a punto, ¿eh? Yo creo que tiene que estar Casi a punto Pero es que ahora mismo Es jugármela mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía, madre mía ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dado un tembleque? Está bastante ensangrentado, ¿eh? Yo creo que vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Ahí, 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 ahí ¡Uy, que se ha bugado en la piedra! ¡Que se ha bugado en la piedra! No, se ha desbugado Se ha desbugado ¡Jopita! ¿Cómo me quiere engañar, eh? Me hace ahí Toda la trampa, ¿sabes? ¿Para qué? Para que vaya Ahí en plan inocente Y luego me pegue el bocado De mi vida, ¿sabes? No, 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 no Es que no quiero que me mate el pájaro, tío Si me podéis decir ¡Ah, qué cagado, tal, no sé qué! Me gustaría veros A vosotros en esta situación Solos Porque como me mata el pájaro Luego voy detrás yo, ¿sabes? O sea, no es que digas Bueno, te mata el pájaro Bueno, has perdido el pájaro, tal No, no, no Es que detrás voy yo Yo y todas mis cosas O sea, sería Sería un caos Sería un caos Monumental Ahí, así en la colita Así en el lomito A ver Uy, chaval Se me está haciendo hasta de noche y todo Para matarlo, tío Un puto capítulo entero Solo para matar a un Rex, tío Pero a ver Evidentemente Lo podría haber matado a flechazos, a disparos Sí, me sobran balas Sí, evidentemente Pero, eh Como veréis Quiero, quiero matarlo Eh, 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 eh Eso, 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 eso Quiero carne, quiero carne Dame carne, dame carne Pero a granel, eh Por favor Quiero matarlo Yo con el pájaro Porque me interesa que suba el nivel Me interesa que mi pájaro Empiece a subir el nivel a muerte Así que vamos a ver Ahí Perfecto La verdad es que ahora Quizás no vais a ver Prácticamente nada Porque, claro Eh, es de noche Entonces Lo que pasa de noche Que no se suele ver mucho Vamos a ver ahí Un poquito ahí De raunmit Toma, toma, toma Toma carne Pajarito Toma carne Toma, mira, mira Que prime más bueno Que te he conseguido Te podrás quejar, eh Luego hay llorándome ahí Ay, me estoy muriendo Me estoy muriendo Pájaro, que ginga Dios, no veo nada Pero lo que es Nada Nada de, de, de nada De nada De nada Solamente veo la estela roja Por allí al fondo Y poco más O sea ¿Qué hora es en el juego? Son las 10 Me toca esperar bastante Hasta que se haga de día Y no tengo ni madera Ni sé dónde está la madera Porque no veo un pimiento Estoy a pie de montaña Vale, veo, veo la estela roja Del Rex Que está por ahí Vamos a comer un poquito Bueno, no, tenía la comida llena La verdad Lo que tengo es frío Quiero ver qué está haciendo El maldito Rex Como esté comiendo Me cago en él, eh A ver qué está haciendo Es que, es que Solamente se ve su estela, tío Bueno, y su sombra Toma, toma Ahí está, ahí está Cómo pilla, cómo pilla Vamos, vamos Sígueme si tienes cojones Vamos Sígueme, tonto Mira, que aquí se ve Uy, uy, uy Aquí sí que veo Y hay un árbol Hay un árbol Puedo hacerme una antorcha Perfecto Perfectísimo Vale El Rex está Tiene pinta de que está lejitos, eh O sea que Puedo intentar jugármela A intentar hacerme Una antorcha, eh Vale Vamos a hacer una parada breve Como venga ahora Soy hombre muerto Lo sabéis, ¿no? Un poquito de piedra Un poquito de flint Eh, ¿dónde está la madera? ¿Es esto? Sí, es eso Vale ¡Ah! Tío, que se me ha quedado el pájaro Arriba ¡No! ¡No me jodas! Ven aquí, pájaro Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí No te vayas, tontorrón Vale Vale, creo que me puedo hacer ya Eh, el... Sí, 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 sí Trece antorchas encima Vamos, vamos Vamos a hacer dos por si acaso Y nos sobran materiales, eh Vamos a poner la torcha Porque es que si no No vamos a ver nada Lo que viene siendo Nada de nada Ahora sí Esto es otra cosa, eh Bueno, otra cosa Un poquito mejor Un poquito mejor No es que digamos ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué iluminación! Por favor, Stratus Por favor Estás loquísimo, eh ¿Cómo se te ocurre poner tanta luz? ¿Dónde está? Aquí está Está aquí debajo Deja de comer Trozo de mierda Que dejes de comer Ven aquí Sígueme a mí Sígueme a mí Sígueme a mí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que mi pájaro está ya Recuperando facultades, eh Que ahora mismo ¡Mírales! Y sigue ¡Que no comas! ¡Que no comas! Te lo tengo dicho De noche no se come Para eso está la hora de la cena No aquí de madrugada A las cuatro de la mañana Que dejes de comer Que dejes de comer Coño Bueno, 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 bueno Es un buen momento Buen momento, buen momento Estaba comiendo algo Es una putada Porque se va a empezar a curar Pero Míralo Si se está hinchando a comer mamut Toma, toma Pilla ahí en la cola Pilla ¡No, no, no! ¡Dios! Se ha cabreado Se ha cabreado, eh Eh, pero está ensangrentado Perdido, tío Si parece que tuviera Un casco de sangre En la cabeza A ver si se hace de día Porque es que me está costando Ver por dónde voy, tío Y no me gustaría ¡Uy, chaval! He bajado justo donde estaba él Justo iba a decir No me gustaría bajar Al lado suyo Y voy y ¡pam! Ahí, en todo el lado ¿Quieres venir aquí? ¡Mírale! ¡Pesado! Eres un pesado Vale, vale, vale Estoy recuperando bastante vidilla En el pájaro Eso es buenísimo Eso es buenísimo Por lo menos Puedo aguantar Un par de mordiscos Uy, ven aquí ¡Cobarde! ¡Cobarde! Ven aquí ¡Uy, uy, uy! Sí que ha venido Sí que ha venido Sí que ha venido Es que no veo nada, tío Solo veo árboles Oscuridad Y cuando Y lo que me da miedo Es ir corriendo a su boca Tío, ¿quieres venir? Mira aquí Dejar de correr Como una nenaza ¡Mírale! Maldito Rex Si estás a punto de morir Por eso estás huyendo Si lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé Todos los suscriptores Que te están viendo Lo saben también Que vas a palmar Vas a caer Ante mi pájaro Ante mi... ¡El ave fénix! Oye, pues ¡No, no! Dios, casi me caigo Casi me caigo Un picado encima suyo Vale, 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 vale No veo... No, 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 no Vale, vale, se envalentona, eh Que está... Está crítico Está crítico ya Lo llevo diciendo un buen rato Pero... Pero yo creo que ya Cada vez está más crítico, eh Vamos, vamos, vamos Que te voy a picar fino Y vamos a hacer un festín De... 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 Prime, chaval Contigo Quien venir Y dejar de ir corriendo Míralo No te digo yo Vamos, este ya cae Este ya está... Ya está huyendo ya Despavorido En plan de que dice No, no, no Que era broma Ahora él es el que... Era broma Vale, 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 vale Puedo aguantar un par de golpes suyos Puedo aguantar No, no, pero de estos De estos no De estos no De estos no De esos no De esos no O sea, no Uno Me ha dado tres A ver ¿Dónde estás? Hijo puta Se queda así en plan No me ves ¿Sabes? Deja de huir, macho Es que de verdad Me tienes de los nervios, tío Me tienes de los nervios ¿Sabes cuánto le queda a mi pájaro de vida? Dos mil setecientos Bueno, bueno, bueno Le has bajado casi mil y pico de vida, tío Y no te mueres A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Eh, toro! ¿Cómo te esquivo, eh? ¿Pero quieres dejar de huir, tío? ¿En serio? ¿Cómo me está encajonando ahí? Dios, chaval Ese me ha hecho pupa Ese bocado me ha hecho pupa, eh Uf, 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 uf Uf, uf, trique Trique, trique El trique, el trique de la suerte Hostia Espero no atraerlo hacia aquí Que aquí se va a hinchar a comer El cabrón Aquí estoy jodido, eh Como venga Y creo que viene, eh Que es lo peor Sí, sí Está aquí, está aquí Me cago en su vida, tío Se va a hinchar a comer, tío Hay que, hay que atacarle, eh Ahora que está comiendo Ahora, ahora es el momento Es el momento, es el momento Uf, uf Uf, 2100 el pájaro, tío Come, 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 come Eh, que capítulo más mal estoy pasando, tío O sea, en serio, chicos Estoy pasándolo fatal, eh Porque me veo, me veo Que se va a ir recuperando El cabronazo Que al final, mira Que me lo cargo a rifle O sea, antes que mi pájaro Te mato a rifle Me da igual Vamos a ver Ahí, ahí, come, come Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo Si se está curando Que flipas ya, chaval Se está hinchando A comer todos los triques del mundo Vale, vale Te voy a traer aquí un poquito A la pradera esta Porque aquí Aquí te tengo más controlado, tío Ahí con tanto árbol No veo bien No veo bien No veo bien Vale, ven Estoy aquí Estoy aquí Bitch Vale, vale Se está comiendo un trique Es mi momento Es mi momento Joder, macho Es que se está curando entero El desgraciado Uh, puticornio, tío Te queda poca Hostia, esta mina Esta mina Huyamos Huyamos, huyamos Huyamos del alfa Y paremos aquí Un poquito brevemente Así en plan light Una paradita en boxes Así Rápido y veloz ¿Qué coño es eso? A un dodo Vale Repon, repon Le está costando Reponer hasta estamina, tío A ver Vamos a pillar el rifle Eh, eh, eh Que viene, que viene, que viene Uf Que venía ¿Con qué se está encarnizando, tío? Si es que se está curando un montón Maldita la hora en la que lo traje a la pradera Esta Bueno, la verdad es que está muy ensangrentado, eh Pero mi pájaro está más, eh Oye ¿Quieres dejar de comer? No, 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 no No, no, no Te juro, eh, pájaro Estoy por... Toma, un filete cocinado Se lo ha comido entero, tío O sea Esta es una batalla encarnizadísima, eh O sea, venga, vamos Parasaurio Tengo que quitarle toda la comida que pueda haber Y de paso comérmela yo Es que va a por todo, tío ¿Por qué va? ¿A por un mosquito? ¿En serio? Ahí, 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 ahí Eje Es que se lo come todo en un momento, tío Se lo come todo en un momento, macho Se está curando un montón Se está curando un montón Y no me gusta nada Que se cure tanto Dios Te tengo que buguear, tío Pero es que ahora buguearte está complicadísimo No Uh, pensé que se estaba quedando sin estamina de pájaro ¿Por qué no ataca? Ahora, coño Bagazo Tío, en serio, eh Maldito Rex Asqueroso, tío Deja de comer Míralo Que no para de comer Nada Míralo Si ya casi no tiene sangre Nada, 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 nada Oye Pues nada Habrá que Habrá que Habrá que reponer fuerza Hay que reponer fuerza, chicos O sea, no puedo No puedo, no puedo Es técnicamente Imposible matarlo ahora mismo Pues nada Voy a hacer lo mismo que tú Comer Ala, mira Has dejado aquí un trique Hijo puta No me ha dejado ni ir a pegarle el bocado al trique, tío Desgraciado, tío Es que se está curando entero, macho Pero entero, eh Ha acabado con toda la pradera entera, tío Joder Lo que yo te diga Ha dejado esto más limpio Vamos A ver Tortuga Bueno, lo sé Lo sé, tortuga Lo sé Sé que es duro para ti Es duro para mí Dilofo También Sé que es duro para ti Pero Necesito comer Urgentemente Pero cantidades Industriales de carne, eh Mil seiscientos, tío Mil seiscientos De cuatro mil Que tenía mi pájaro Uh, chaval Vale, vale, vale Come, come, come Come, 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 come Come un poquito más Ahí, con alegría Joder, macho Le tengo que dar comida Pero Cosa mala, eh Yo creo que lo voy a intentar matar ya a disparos Porque es que no, 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 no O sea Pero mejorar Perder un pájaro Jugándomela de esta forma Es muy duro, eh Porque es que encima Como he dicho antes Es que luego Uh, 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 uh Eh, 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 eh Que se ha bugueado Que se ha bugueado otra vez A ver Está intentando subir, eh Cuidado, eh No, estoy muerto Estoy muerto ¡Uh! ¡Escapa, escapa, puticorno! ¡Escapa, escapa! ¡Huye! ¡Huye! Lo ha dejado temblando ¡Hijo puta, tío! Me ha dejado blanco Blanco como un papel, eh O sea, blanco Me ha dejado el pájaro ¿Otro? ¡Dios, un carro alfa ahora! Es que está muy complicado Muy mucho O sea, Dios, chaval Me lo ha dejado no temblando Lo siguiente ¡Uf! Yo Creo, chicos Que voy a ir a por puticornio Y vamos a zanjar este asunto Aquí como hombres Porque es que telita Carno alfa Venga, vamos Lo que me faltaba Aunque, bueno Podría intentar matar al carno Aunque sea disparos Y luego matar al rex Habiendo matado al carno Podría ser una buena idea, eh Podría ser una buena idea Es muy arriesgada O sea, esto es un capítulo Como veis Bastante larguito Que bonito, tío Con los cuernos rojos Parece un puto diablo, tío Parece un maldito diablo Encima Encima ahora me van a venir A tocar las narices Las avispas estas Vale, a ver Carno Vale, Carno Ven aquí Sígueme Bueno, no me quieres seguir No pasa nada ¿Qué coño es esto? Parasaurio Ven aquí Tú No, que te como yo No, el Carno no Te como yo Vale Vamos a hacer un poquito De comida Aquí a granel A ver, a ver, a ver, a ver Oh, incluso Tengo, creo, sangre Lo que no sé Si la sangre le sirve A los pájaros Vale Voy a ir a mi casa Un momento Me la voy a jugar Voy a ir a mi casa Un momento Voy a parar aquí Un segundo Que recupere un poquito De estamina Chaval En serio Hormigas, tío En serio Me van a venir ahora Hormiga Vale, ya están muertas Vamos, vamos Vamos, putico Recupera esta mina Tío, pobrecito Tío, está Está sufriendo A muerte Vale, vamos a ver La localización Tanto el Carno Como el Rex Están más o menos En 30-50 Vale Me voy a ir a mi casa Un momento Y Que mi casa está Torre azul Roja La azul está ahí Vale Están en esta pradera De aquí En esta pradera De ahí Ahí está el Carno En 30-60 Hemos dicho Más o menos Vale Vale Pues entonces Voy a ir a mi casa En un momento Así de ultra Mega rápido Y Pues ahora mismo Vuelvo Y vamos a Intentar darle sangre Al pájaro o algo Porque Pobrecito, tío Así que bueno, chicos Volvemos ahora Ya Ya con sangre Y todo ahí preparado Y me voy a traer a puticornio También por si acaso A puticornio, perdón A billoto por si acaso Porque telita, eh Bueno, chicos Pues ya estoy aquí En mi casa He venido Pues bueno La verdad que un poquito lento Porque el pájaro Está sufriendo Y Tengo esto Y tengo sangre Vamos a meterle un poco de esto A ver si así conseguimos curarle Tengo prime por aquí Le voy a meter también Unos cuantos stacks de prime A ver si así Recupera un poquito Porque la verdad es que Como digo Lo tengo al pobrecito Temblando, eh Pero temblando Temblando O sea, fijar como se me ha quedado Madre mía Parece que le hubieran tirado Un cubo de pintura Encima de la cabeza Pobrecito Vamos a darle que coma esto Que parece que bueno Ya va recuperando algo de vida Menos mal Las flechas estas Me las voy a quedar El ADN también A ver ADN Oye Vale, ya está El chitín también Las patas de Argentavis también Esto también Hostia, más ADN de mamut Joder Macho cuánto ADN de mamut hemos sacado Bastante, la verdad Y ya está El resto lo voy a tirar Ahora mismo no me interesa nada de eso Y vamos a empezar a meterle aquí Carne Toma, carne bonico Come carne Come carne Pero a granel, eh Como si no hubiera un mañana, tío A ver Toma Aquí hay un poquito más Aquí hay otro poquito más Y ala A comer carne Vamos, vamos, vamos Cómete todo el prime ahí Mira, mira, mira Uy, 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 uy Como te cuido a base de prime Ahora vamos a ver Si funciona el tema de la sangre esta A ver, vamos a ver No sé si le Le resultará buena o no A ver Toma unos cuantos Medical Brew De estos Te voy a meter 10 A ver si con esto Recuperas un poquito más Más de vida Imagino que sí Que la recuperará Yo por lo menos Evidentemente Nosotros sí que Recuperamos bastante vida Con eso Vamos a poner eso ahí Vamos a comer un poco Y vamos a ver A ver cómo va el pájaro A ver cómo Cómo evoluciona El pájaro En cuanto a vida Bueno No va mal No va mal No va mal La verdad es que Va bastante rapidito Bueno Vamos a dejarle aquí un poquito Que Que repose Y demás Y me voy a llevar Seguramente A Pidioto También Y toda la vamos a jugar En una batalla épica Y no sé con cuál Os iré con los dos No sé aún qué haré La verdad es que Tengo mis dudas Pero bueno Le vamos a decir Que me siga Y dónde está Ven aquí Niño Mírale Como un loco Que se me pone Como un loco Que se me ha puesto Le he dado ahí Narcótico No, narcótico Medicina de esa Y se me ha puesto Vamos El pájaro encendido Ahí míralo Y se va Y se queda En el peor sitio Mancho A ver Ahí quieto Vale Hemos conseguido salir No Quita Quita Pidioto Tío Ah No puedo salir No Casi, casi Vale He conseguido salir He conseguido salir Vale Vale Uf Vale ¿Me sigues? Venga vamos Vale La verdad es que Se me ha quedado El pobrecito Como digo Temblando Pero temblando Temblando Madre mía Mancho Como me lo han puesto Al pájaro Increíble Increíble Para que luego digáis Que los alfas No Es un alfa Toma, toma Come ahí un poquito De prime Come prime Pero vamos O sea Te estoy metiendo Todo el prime Valioso Que tengo A ver Y el tema La sangre La verdad es que No se si funcionara Este tipo De sangre A ver No Esta no le funciona Pero esta si La verdad es que Con esta se ha curado Bastante Cuando le he enchufado Uno Fijaros como sube Rápido Vale Pues toma otro Vamos Vamos Que se vaya curando Lentamente Así Pausadamente Y yo creo Que lo que voy a hacer Es dejar A este Que vaya recuperándose Un poquito Allí Y vamos a pegarle Unos cuantos repasos Con Con pilloto Que va Va animado Va animado Está preparado Para la guerra Encima va Pintado de alfa Y se ha puesto Toda la pintura De guerra De alfa Y ha dicho Voy a ir A por el carno Y luego A por el otro Porque si Bueno Si lo encuentro Que el rex ese Ya debe estar Como nuevo ¿Sabes? O sea Debe estar ahora mismo En plan de Cuando vengáis Aquí os espero ¿Sabes? Así que bueno chicos Voy a buscarle Y a por el Porque Vamos Delicta Vale A ver Chicos Vamos a ver Que esto El carno Estaban más o menos En 30-50 30-50 Más o menos Era la localización Exacta Vamos a seguir Por aquí Por esta ofrenda Yo creo que por aquí Vamos a llegar bien A ver 30-50 Más o menos Estamos ya en 30 y algo En 50 Vale Vamos a mantener En 50 Tío, tío, tío Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a mantener En 50 Ahí Ché Quieto Véalo Ahí Un poquito menos Un poquito menos Vale Esta era la pradera Si no me equivoco Y Ahí lo tenemos Ahí está el rex Y el carnito ¿Dónde está? El carnito Vamos a por el carnito Ahí está el carnito Vale Vamos a darle Candela buena Al carno Que yo creo que Al carno Yo creo que Con el pájaro Me lo puedo cargar Vale Vamos a dejar aquí A este Vamos a ponerle En Neutral No, attack your target No, neutral Y vamos a pillarnos A puticornio Madre mía A puticornio No sea a puticornio Pero a pilloto Que se ha vestido De alfa Para la ocasión Ahí a tope Ahí de power Así que venga Vamos Vamos a por el carno Así sacamos Todo el prime Que tiene Y lo sacamos Ahí Toma carno Toma carno Toma Tampoco me interesa Que se haga mucho Mucho daño Porque la verdad Es que Si se hace pupita Luego para el rex Me va a costar O sea que Vamos a intentar Que no se haga mucho daño Pero bueno Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale duro Dale duro Vamos El carno este Me va a durar Nada Esto es Broza Después de haber Enfrentado con el t-rex Que me ha dejado El otro pájaro Pobrecito Temblando Vale, vale, vale Me ha quitado ya Un trocito Y no está sangrando Aún el desgraciado Pero tío Que nivel es Hostia Hostia el carno Está duro Está duro De pelar el carno Vale, vale, vale Vamos a intentar salir Vamos a intentar salir Un poco Ahí Perfecto Uf, chaval Uf, chaval El carno Vale, hay que hacerles Ahí ataques rápidos Ataques rápidos Ahí, pim pam Y pim pam Y pim pam Así Este es el Típico clásico ataque Un, dos, tres Ahí Un Mierda No le he dado ¿Quieres dejar de correr? Vale, vale, vale Hostia Ya me está quitando Un buen trozo Eh Y mira que A Pidgeotto Quitarle ese trozo De vida Es chungo Eh Vale, vale Uf Tengo que Darle caña Darle caña Ya está empezando A sangrar Eh Que no comas Maldito Carno desgraciado Tío Deja de comer Vale, vale, vale El carno El carno está sangrando Está sangrando ya Y cada vez más Eh El carno cae El carno cae Vamos que si va a caer Chaval Vamos que si vas a caer A manos de Pidgeotto Pero vamos Como un campeón Eh Lo que no me interesa Tampoco es que me meta Tantas hostias Que ya me está dando Bastantes Eh Se está emocionando Se está emocionando Bastante Vale El carno Este ya está Más que frito Vamos Ahí está Carno muerto Vamos a ver Que lleva dentro A ver Que llevas Uff Una pistola lila Vamos Flechitas Esto es broza Eso es todo broza Vale Eh Vamos a picarlo fino Lo voy a picar Todo lo fino del mundo Pidgeotto Quieto ahí, eh Vale Te voy a picar aquí Así Vamos Ahí alegremente Alegremente Vamos, vamos He pillado también Bastante Tema de De He sacado el hacha Luego del pico Quieres quédate quieto, tío Pillotto, tío A ver Frena ahí Los caballos Vamos Vale Ay Picar el ojo Y todo Se me ha metido Un carno en el ojo Oh Vale A ver ¿Dónde he dejado A mi pajarito? ¿Dónde he dejado A mi pajarito? Aquí está Aquí está Mi pajarito Vale A ver ¿Cómo vas de vida? Puticornio Uff 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 Está chungo, eh Está muy chungo Muy chungo Muy chungo, eh Vale Eh Toma Te voy a ir pasando carne Aquí a granel Así Pa, 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 pa Mierda Ya viene algo A tocar los cojones ¿Qué viene aquí A tocar los cojones? Joder Con los gatitos, eh Y el escorpión También, eh Vamos No se No se aburren No Joder Hay un argentavis En serio, tío Mira Puticornio Vengate de él, tío Dale caña Dale caña El argentavis Ahí, hombre Ya está Ya está bien, hombre Tanto argentavis ahí Vale, toma Toma, toma Ahí carne, carne Porque aquí hay carne a granel Para que te cures Puticornio A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y vamos a ir a por el res Ya a muerte, eh Nos hemos cargado ya Un carno, eh Vamos a recordar Que nos hemos cargado ya Un carno Joder, macho Cuánta carne tenía, tío O sea Me estoy dejando aquí Los dedos, tío Pasando carne Vale Creo que ya le queda poca Creo que ya le queda poquita, eh Sí, sí, sí Ya le queda Ya le queda Prácticamente Nada Vamos Vamos Ya está Joder, macho El carno lo que tenía, tío Eh No De eso no Ahí está Vale Ya tiene esto el prime Así que Ala Empieza a comer, campeón Come Ahí está Debería haber un botón No sé si lo hay Para darle todo el rato A remote, remote, remote Y que vaya pillando La carne La verdad es que no No me he fijado si hay No, no Tengo ni idea Ala Venga Toma prime Toma prime Vamos Vamos a ponernos así Así vamos más rápido O intentamos ir más rápido A ver Toma Otro 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 Ahí Vale Ya tiene 3000 de vida Pilloto Bien Pilloto Digo Puticortio Eso es buena señal Muy buena señal La verdad Ahí hay un astego Tranquilito Paseándose Vale Toma Joder, macho Se acaba el prime nunca, tío Pero bueno Todo sea por curarte Hijo mío Que te ha dejado No temblando Sino lo siguiente ¿Sabes? O sea, yo he temido ya Por tu vida Pero vamos Por tu vida Y por todos, tío Cuantos primos Queda, por Dios Santo, bendito Vale Toma 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 Ahí Toma Vamos con alegría Con alegría Vamos 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 3095 solamente, tío Que lento te sube la vida, tío Lentísima, eh Uf Vale Creo que no te voy a dar más, macho Ya me he cansado De darte tanto prima Vamos a hacer una cosa Te voy a dejar aquí Curándote Y me voy con Con Pidgeotto Y vamos a darle Un poquito de candela Vamos a ir a pegarle Unas cuantas pasaditas Y cuando ya lo tenga a punto Pues Vengo a por ti ¿Vale? A ver Voy a recordar Tu posición Muy importante Estás en 3049 ¿Vale? 3049 A ver ¿Dónde está el Rex este? Estaba por aquí ¿Dónde está? A ver Espero que no se haya ido muy lejos Porque el desgraciado, macho Joder ¿Dónde está? Por aquí hay pájaros ¿Dónde coño se ha metido ahora, tío? No, si se habrá ido Vamos A la otra punta del mundo A ver Por aquí hay un montón de pájaros Que es justamente lo que quería antes Antes de meterme en el fregado Del maldito Rex alfa, tío Con lo feliz que era yo Buscando mi pajarito ahí Diciendo Venga Vamos a buscar un pajarito Tía Vamos a meternos a la pradera Porque no veo nada Vale A ver Ahora para que haya dejado A mi pobre pájaro Al lado del Rex ¿Sabes? Pues macho No encuentro al Rex, eh Yo creo que el Rex Se ha desintegrado, eh Ha dicho Me voy Me piro Porque este ya viene a por mí Ya viene con dos pájaros Ya Uh, uh, uh Mal rollo, eh Oye, es que no le veo, eh Estábamos en 30 Eh Dijimos que en 30-50 Es donde teníamos Eh Al Rex Que de hecho Cuando llegamos Estaba ahí Más o menos en 30-50 Vamos a intentar buscar 30-50 A ver 30-30-30-30-30-30-30 50 sería yo creo Hacia esta dirección Vale 30 Y ahora hay que buscar El 50 Eh Para atrás Vale Ahí, ahí, ahí 46 47 48 Vale Tiene que estar por aquí 30-50 ¿Ves? Es aquí Exactamente aquí Estaba por aquí No sé dónde narices Se ha metido Nada Ha hecho bomba de humo Directamente O sea Como digo Se ha acojonado vivo El Rex, eh Ha dicho Uh Yo es campo Ahora para que esté por aquí ¿Sabes? A ver No, no, no Es que no la encuentro, eh Está por aquí Yo creo que se ha tenido que meter Por aquí Por las montañas O algo Pero Para buscarle ¿Sabéis? Para encontrarlo por aquí Telita, eh La verdad es que No le encuentro Macho A ver No Nada No, no hay rastro de él, eh No hay rastro de él, eh Y mira que estoy buscando Bastante Coño Pero no Se ha escapado, eh Pues nada En parte es un alivio La verdad es que me hubiera gustado matarle Pero en parte es un alivio, eh Uf Un descanso para mis pajaritos Porque telita, eh Como digo Bomba de humo Ha hecho así Paf Y se ha escapado Casi un poquito así Más aéreo A ver si desde aquí Abarco más espacio Pero no 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 tiene pinta De estar por aquí Bueno, pues nada Pues voy a darme Una vueltecita Y si no Pues dejamos aquí El capítulo, chicos Porque la verdad es que Bueno, tampoco me voy a poner A buscarlo por todo el mapa Eh Porque ya digo Debería estar por esta zona Se me hace muy extraño Que no esté Y más extraño Se me haría Que alguien lo hubiera matado O sea, eso es prácticamente Tiene que ser un jugador O sea, los animales Del 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 juego No son capaces De De matarlo Porque, bueno Por mucho que le ataquen Enseguida habéis visto Que se cura Y ya es Inmatable Directamente Nada Oye, pues Se me ha escapado un Rex Alpha Es una lástima Por una parte Como digo Porque Me hubiera gustado Matarle La verdad Pero Yo lo encuentro Y mira que Por lo menos Le estoy poniendo ganas En buscarle A ver si se ha ido Por esta zona De aquí abajo A ver por ahí Por ahí tampoco se ve Nada De la estela De humo Nada 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 Como os digo Bomba de humo Que ha hecho Eh Me aleé Bueno Pues nada Ya la hemos encontrado Ya la hemos encontrado Chicos Pues Nada Voy a intentar Voy a intentar Bugearlo Contra la montaña Este Voy a intentar Bugearle No me la juego No me la juego Está Prácticamente curado Este está Prácticamente curado Ya Como los quesos Está prácticamente curado Como Como me hace la técnica Del despiste ¿Sabes? En plan de Voy comiendo así De gratis Está pillando Vale 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 Perfecto 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 Yo te voy atacando Tú sigue Tú sigue Que le sangra ya la cara Coño 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 Vale Menos mal que Piyoto es muy rápido En estas cosas Y Escapa rápido Escapa rápido Y vamos a irle dando así En la colita Mueve tu colita Rexito Mueve tu colita Zazaz Está comiendo Pero vamos Como un desgraciado Como sabe que está pillando Vale 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 Eh 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 Que se ha dado el abuelto Dios Que bocado me ha metido Que bocado me ha metido Madre mía Tengo los dos pájaros ya Críticos Sobre todo El otro Este aún Está Salvando los muebles Es que Piyoto es El as De los pájaros O sea Es que ya me da igual Matarte con puticordes Tío Te tengo que matar Directamente Ya Ese es mi Mi propósito Es matarte Ya me da igual Con lo que sea Aunque sea con un flechazo Tío Ay que tonto Que me quieres comer Pero no me vas a comer Bueno si Me vas a comer una cosa Los cojones Si es venir Mira lo que pesado que es De verdad Como le gusta Marear la perdiz Como le gusta Dar Vueltecitas A ver Me estás llevando Tú a tu terreno Y realmente El que te tiene que llevar A mi terreno Soy yo Vale Está comiendo Está comiendo Momento Momento de ataque Vale Perfecto Perfecto Me queda media vida Y poca esta mía Otro Otro alfa Ah no Ese Ese He visto ahí Un polvo Y digo No puede ser otro más Sería ya El peor día De mi vida Bueno Peor entre comillas Porque es cojonudo Encontrar alfas Pero claro Cuando te están a punto De matar al pájaro Ya no mola tanto Vale Este tiene media vida Eso es muy bueno Este aguanta Vamos Recupera ahí Toda tu preciosa Y maravillosa Estamina Ahí está Vámonos ya Te falta un pelín Pero no pasa nada Vamos a por él Vamos a por él Que le tenemos a punto De caramelo Ahí está Ahí le tenemos ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Me quieres comer a mí, eh? ¿Me quieres comer a mí, eh? Pues no Vale, 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 vale Este Este ahora sí que cae Ahora sí que te tengo ya En el punto de mirar Pero tiene Es que está ensangrentado Perdió el cabrón Pero Pero no huyas Mírale cómo huye Nada Voy a perseguirte Tranquilamente Eh, hijo de puta, tío Cómo le gusta Hacerme la jugarreta esa, eh Va ahí en plan de Me escapo, me escapo Y cuando te tiene ahí En el sitio Se da la vuelta Y zasca, abocado, eh Jejeje Yo me voy por arriba Que ya no cuela, eh Ya no cuela, majo Ya no cuela Mírale Si es que Va por todos lados, tío ¡Oh! ¡Ah, no! Pensé que me lo habías matado, tío Y digo, ¡Dios! Pero no No Me he ilusionado en vano Me he ilusionado en vano Maldito Rex Que me está haciendo romper Todos los árboles ¡Eh, eh, eh! Que ya te he visto la idea De darte la vuelta ¡Ah! Chaval Ya te voy conociendo, hombre Ya llevamos aquí Un combate eterno Vale Estás comiendo Estás comiendo Es momento de atacarte a muerte Momento de atacarte a muerte ¡Uy, uy, uy, uy! Que me está dejando al pájaro fino, eh Me está dejando al pájaro fino Vale Te voy a buggear aquí arriba, tío Se acabó ¡Hostia! No me jodas Un raptor alfa, tío ¿En serio, tío? ¿Qué coño he pasado hoy? ¿Qué coño he pasado hoy, tío? O sea, ¿me estoy encontrando Todos los putos alfas del mundo hoy, o qué? Encima un raptor alfa, ¿sabes? A ver si lo puedo intentar matar Joder, macho Yo que quería ponerme ahí Era el sitio idóneo Bueno, vamos a intentar matarlo Encima está ocupado, por lo visto Joder, macho Encima un raptor alfa Carno alfa Eh... Nada Falta que me saques un stego alfa O algo ya Vamos así Porque vamos Tengo que intentar matarlo Muérete Desgraciado Me vas a costar caro Vamos Ya está El raptor ha caído ¿Y el Rex? Dime que está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Perfecto, perfecto, perfecto Es perfecto Quieto ahí Perfecto Vamos aquí Vale Rex Lo siento, compañero Pero a muerte a por ti ya voy No sé que estás intentando comer La verdad Pero te veo bastante Te veo bastante Interesado, eh En la comida que estás teniendo Mira, mira, mira Cómo se come ahí al parasaurio Qué coño No subas Joder, macho Me vas a hacer Me vas a hacer sacar el franco Tío, no te vayas La madre que lo parió, tío Ay, Dios A ver qué tenías tú dentro A ver No tenías nada, por lo visto Y si lo tenías Ya no lo llevas ¿Dónde tengo el pico, tío? ¿Dónde tengo el pico? Pico, 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 pico Pico Ahora Vamos a... Bueno, no, te voy a pillar a ti Pilloto Pilloto Vale, vamos Pícalo fino ya Ahí Vale, ya está Lo hemos picado fino Vamos en busca del maldito tirres este De mierda Cómo se me está resistiendo, tío El maldito tirres, tío Míralo Si es que se está hinchando a comer otra vez Míralo Ya está casi Tío, en serio Yo alucino, tío Alucino Alucino lo que me está costando matarle, tío El tirre es invencible, tío Era Nada, vamos a comer A ver un poco O sea, chicos De verdad O sea, es horrible, tío Esto es horrible Es horrible, eh Lo que me está costando A ver qué me ha dado ¡Hola! Vaya estaborada Y encima pepino, eh Qué ballestón, chaval 295 de durabilidad 172 Delicatesen de ballesta, eh Delicatesen de ballesta Que me ha dado El raptor ha sido Sí Sí, 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 sí Buen raptor, eh Buen raptor Ahora el rex Si lo consigo matar Me va a dar una mierda, eh Que lo sepáis Vale Voy a reponerles un poquito de vida Y ahora continuamos, eh Porque si no Esto se me va de madre Bueno, chicos La verdad es que Eh, bueno Pues, eh Como habéis visto Me he vuelto a pelear Bueno, me he vuelto a pelear Con el rex Porque lo he encontrado Y, eh Pilloto Como podéis ver Su estado Como ha quedado La verdad es que No he podido con él Porque es que está Todo el rato comiendo O sea, no hay forma De buguearlo en algún sitio Y poder dispararle Ni nada O sea Muy complicado La verdad Y bueno Sinceramente Pues he decidido Volver a mi base O sea Se la tengo jurada A ese rex Bueno O a ese O a cualquier otro Que vea De todas formas O sea Me he encontrado Un raptor También alfa O sea Es que Ha sido El día de los alfa Carno alfa Rex alfa Raptor alfa Joder macho O sea Porque no hay más alfas Porque si no Vamos Ya Faltaría otra cosa más La verdad es que Bueno Pues sinceramente Es una lástima Me hubiera gustado Matarle O sea Es que Dios Que rabia Tío No poderle haber bugueado En algún sitio Pero bueno Lamentablemente No he podido Y sinceramente O sea Estos son pájaros Muy muy valiosos Para mi Y sinceramente No No me los puedo jugar Así Al amor O sea Al amor Al arte Porque fijaros Como se ha quedado Piyoto Bueno Piyoto Perdón Pudicornio Después de De haberle dejado Un buen rato Porque ha estado Un buen rato Solo Tranquilo Recuperando vida Y apenas Está ahí En la parte de abajo De la cruz Y Piyoto O sea Se me ha quedado A un mordisco A uno Ha sido A 200 de vida O sea Lo he pasado fatal Lo he pasado fatal Chicos En serio Este capítulo Lo he pasado muy mal He temido Por la vida De mis dos pájaros Sobre todo Por la de Piyoto Que Piyoto es Es el pájaro Es No sé Le tengo cariño La verdad Es que mucho cariño Y no No me lo puedo jugar Así tan Tan alegremente Así que bueno Espero lo entendáis Vale Pero Como digo Voy a ir a por otro rex Voy a ir con Puticornio Y voy a matarlo Así que bueno chicos Voy a dejar aquí Este episodio La verdad Es que ha sido Un episodio Lleno de tragedias Bueno Podrían haber sido Peor las tragedias La verdad Menos mal Se han quedado En un pequeño sustillo Por decirlo así Pero o sea Es que quiero que veáis Antes la vida De Piyoto O sea Es que me gustaría Que la vierais O sea Fijaros Y esto es Después de haberle hecho Ya tiene mil y pico Después de haberle hecho Comer Todo el prime Del raptor De haberle metido Incluso Algunos frascos De sangre Y bueno Y haberle dado Un poco de tiempo En ir a buscar A Puticornio Y estar volviendo a casa O sea Y apenas tiene mil de vida Es que os juro Que he visto Lo he visto morir Directamente O sea Lo he visto morir Porque se ha quedado A doscientos de vida Doscientos de vida Es nada Es un soplido Es un Un roce Del rex alfa Y hubiera perdido A Piyoto O sea La verdad es que ha sido Muy muy trágico Pero bueno chicos Como digo No se va a quedar esto así O sea Voy a ir a por otro rex O si encuentro al mismo Que bueno No creo que encuentre al mismo Quizás Pero bueno Intentaré a ir a por otro Y bueno Y lo haré con pájaros Y bueno Pues como digo Intentaré ir a muerte Y bueno chicos Pues si os ha gustado Este episodio Así un poquito raro Y un poco Lleno de tensión Ya sabéis Que podéis votar Like favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo De Ark Y tengo una Idea bastante chula Para el próximo vídeo O bueno Para el siguiente O para el que le siga Al siguiente Quiero hacer Una prueba Muy chula Con los C4 Que tengo curiosidad Tengo curiosidad Repasando el vídeo Y el raideo Y me gustaría Hacer una prueba A ver que pasa ¿Vale? Así que bueno No digo más Y como digo Nos vemos en el próximo capítulo Adiós